Las cosas hoy en día que no pueden pasar Cada fin de semana que vamos a bailar Llegamos a los santos la noche a disfrutar La banda está tocando, buscamos que ligar Hoy quiero relatar lo que le pasó al tío Juan La historia es cierta, no quiero exagerar Tomó tequila, coquenas y mezcal Ya la primera se puso a conquistar Hoy es viernes, vamos a pachanguear En casa ajena, vamos a despertar El tío Juan pues tenía que aprovechar Porque la vida pronto se va a acabar La noche es larga, yo tengo que gozar A una morena me voy a conquistar Con la chamaca yo voy a despertar Al fin de todo tengo que disfrutar La banda toca y toca, la muchacha fue a buscar A una linda chiquilla le pidió ir a bailar Bailaron y bebieron la noche y disfrutaron Y al paso de las horas del antro se alejaron Toda historia tiene su gran final Lo que pasó se los voy a relatar Esa morena de belleza sin igual Era un moreno con carita angelical El pobre Juan ya no quiere ni pensar Lo que esa noche le tuvo que pasar Por la bebida no pudo asimilar Que con otro hombre tuvo que despertar Música 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 Música